La gran historia de Luis Romo, el pescador que debutó hasta los 23 años en el fútbol y la rompió, es el destino el que a veces conspira para que la suerte de una persona cambie y dé un radical giro. Uno de esos afortunados elegidos es el futbolista Luis Romo, que la está rompiendo con el Cruz Azul y empieza a hacer ruido con la selección nacional mexicana, porque el destino le jugó una buena pasada. Él iba encaminado a convertirse en pescador y seguir la tradición familiar, pero fue su hermano quien lo invitó a un mundo que enamoró de inmediato a Luis, el del fútbol. Esta es su historia. Luis Francisco Romo Barrón nació el 5 de junio de 1995 en el municipio de Aume en Sinaloa. Lo hizo bajo el techo de una familia muy unida, con un padre dedicado a la tradición familiar, la pesca, y una madre dedicada al hogar y hacer los trabajos de costura. El destino para un niño como Luis Romo estaba muy marcado. Seguiría los pasos de su padre, de su abuelo, de sus tíos, de sus primos. Iba camino a convertirse en un nuevo pescador en la casa Romo. El haber nacido en una familia dedicada a la pesca, teniendo su especialidad en la recolecta de ostiones, lo hacía estar muy lejos de un ambiente deportivo. Estaba metido de lleno en situaciones que tenían que ver con el mar, lejos de algo que tuviera que ver con patear un balón. Sumado a eso, lo más cercano a un deporte era la práctica del béisbol, pues Romo nació en una región béisbolera por excelencia. Pero fue su hermano Darío quien lo llevó al mundo futbolero, abriendo la puerta a una nueva oportunidad y una vida diferente a la que el destino ya le tenía escrita. Darío Romo conoció a Javier Chuletita Orozco en la primaria y su papá, Don Chuleta, era el entrenador de la selección de fútbol de la escuela. La buena amistad entre Javier y Darío llevó al hermano mayor de los Romo a comenzar a jugar en la posición de portero y pronto le agarró el gusto. Darío pasó a jugar en la escuelita del Chuletita Orozco y fue entonces que comenzó a llevar un buen ejemplo a casa que llamó la atención de Luis. Sus padres vieron con buenos ojos el ambiente del fútbol. Les pareció sano y decidieron apoyar tanto a Darío como a Luis para que comenzaran a ir a jugar. Eso sí, con muchos sacrificios, pues la familia vivía al día y el dinero no sobraba. A pesar de ello, se ajustaron y con mucho esfuerzo y sacrificio apoyaron a Luis en su camino por el fútbol. También sus hermanas fueron fundamentales, pues lo llevaban a los entrenamientos. Oficialmente, Luis comenzó su camino en el fútbol a los cuatro años de edad y empezó jugando como delantero. Le gustaba hacer goles. Fue evolucionando y pronto llamó la atención del entrenador Javier Chuletita Orozco, que comenzó a tenerle mucha estima a Luis y su hermano Darío, además de que les veía grandes condiciones. Luis comenzó a demostrar que era polivalente desde chico, jugando en varias posiciones, delantero, extremo, en media cancha, en todos lados del campo, brillaba. Fue entonces que Don Chuleta le consiguió unas pruebas para que lo vieran en el Cruz Azul. Luis convenció a los ojeadores y se quedó en las inferiores de la máquina. Con 12 años de edad Luis Romo comenzó su camino en las fuerzas básicas del Cruz Azul, pero su impacto no fue inmediato con los cementeros. Incluso los de la máquina no le dieron muchas oportunidades y decidieron mejor cortarlo. Fue entonces que Luis pensó que todo había llegado a su fin, y sería el momento de volver a casa y seguir con la tradición pescadora. Pero no. Todavía no era tiempo de cortar los botines. Otra vez su hermano Darío apareció. Darío lo apoyó y le consiguió una prueba para unirse a las fuerzas básicas de los gallos blancos del Querétaro. Luis convenció a los queretanos y entonces inició un nuevo camino desde la sub-15 de los gallos. Aquí fue donde Romo comenzó a destacar y subir escalones, avanzando entre categorías. La paciencia fue fundamental para Luis Romo, que veía cómo los años pasaban y no llegaba el debut para él en Primera División. No se dejó vencer por la desesperación y supo esperar su momento. Confiaba en que llegaría por más tarde que fuera. Esperaba poder cumplir su sueño de ser futbolista y retribuir todos los sacrificios que su familia había hecho por él. Pero el tiempo pasaba y pasaba. Hasta que llegó el gran día y el destino le volvió a sonreír. Fue en 2018 con Luis ya con 23 años que debutó en Primera División con el Querétaro. Lo hizo como defensa central, demostrando una vez más que se le da eso de las múltiples posiciones en la cancha. Pronto se hizo titular y comenzó a consolidarse como un gran crack del mediocampo. Y llegó el ex arrepentido. En 2020, el Cruz Azul se arrepintió de haber dejado ir a la joya Romo, que ya lucía con Querétaro de gran forma. Entonces fueron por él, pero tuvieron que desembolsar 3.3 millones de dólares para poderlo vestir de nuevo de azul. Fue un gran negocio para Querétaro, pero aunque parezca increíble, también para el Cruz Azul. ¿Por qué? Es que Romo hoy está valuado en casi 8 millones de dólares y el precio sigue creciendo, ya que es uno de los jugadores más importantes del Cruz Azul y ahora también de la selección mexicana. En Europa ya le han echado el ojo y podría salir vendido, haciendo recuperar al azul su inversión. Pero más importante que el dinero, Romo le está dando mucho en la cancha con grandes actuaciones. Luis hoy está en la cumbre de su carrera futbolística, convertido en uno de los mejores jugadores mexicanos de la actualidad. A pesar de ello, nunca olvida de dónde vino y lo que tuvo que pasar y siempre intenta dar todo por sus padres y hermanos, que tanto se sacrificaron por él, pues todo ese sacrificio hoy rinde frutos. Y le ha podido dar una mejor vida a los suyos, que siguen en el mundo de la pesca, pero ya no pasan tantas penurias en la parte económica. Gracias.